Si hay una ave limícola a la que no le gusta que le limpien la playa con tractores, es al chorlitejo patinegro. Se alimenta dando picotazos a la arena húmeda, pero anida sobre la arena seca, con un nido en el que hay trocitos de caracolas para cubrir la puesta, donde nacen unos pollos que el macho defiende haciéndose el herido. La hembra los protege con ese mar sin final que es el amor de madre. Gracias por ver el video.